La sentencia de la Corte Constitucional C-55 de 2022, dada a conocerme ante el comunicado de prensa con fecha de hoy 22 de febrero, nos abre un escenario distinto al panorama que venía llevándose en el sistema de salud colombiano. Corre por un lado el límite, nos permite el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo bajo un sistema de liberalización durante las primeras 24 semanas de gestación y un sistema de causales con posterioridad a la semana 24 de gestación. El límite de las 24 semanas es un límite que trae retos, pero que a su vez genera algunos elementos que el sistema deberá resolver, particularmente las políticas y los lineamientos que dé el ministerio en términos de la garantía efectiva del acceso a este servicio y, segundo, dé la garantía también de quienes vayan a ser objetores de conciencia para la práctica de esta interrupción, especialmente porque pueden aparecer nuevos objetores con este nuevo escenario, no solamente durante las primeras 24 semanas, sino incluso unas nuevas objeciones para la interrupción con posterioridad a las 24 semanas. La segunda gran cuestión que plantea este nuevo escenario, tanto de pasar de liberalización y de incluir causales, así como de correr el límite de las semanas, es el de la determinación del riesgo, de la realización del riesgo en el sistema de causales, so pena de seguir la gestación, valorar el riesgo de continuar la gestación versus de no tomar en consideración en la causal, es decir, de no poner de presente que existe una de las causales. Y esto particularmente porque muchos sistemas jurídicos afuera permiten efectivamente la interrupción con posterioridad a la semana 18, a la semana 24, bajo un sistema de causal, pero de una causal determinada en el estado, en el riesgo que se puede llegar a presentar en el feto, particularmente cuando existen, por ejemplo, malformaciones que sean incompatibles con la vida, con la vida extrauterina. Y esto pone, de alguna manera, en la necesidad de determinar categorías claras, variables claras que le permitan al profesional poder establecer si está, en este caso, con posterioridad a la semana 24, si la mujer está en una categoría de riesgo a la salud mental, que ya nos ha generado problemáticas a la salud en términos generales, si está, en qué tipo de malformación que sea incompatible, en el caso del feto o si está en el caso de una violación. Este es un reto enorme que ha generado gran controversia. Lo segundo tiene que ver con la retroactividad. Creo que en eso hay un consenso generalizado que sin duda alguna se debería aplicar y se aplica el principio de favorabilidad, de manera que ya no se podrán iniciar nuevas investigaciones y las que han existido deberán archivarse e incluso si existen en este momento condenas, que sabemos que las hay, se desestime también ese tipo de condenas. Y el reto quizás más interesante que nos queda es el del acceso. Si bien es cierto la despenalización es un avance en términos del acceso efectivo, el reto queda, el reto es enorme en términos de la eliminación de las barreras. Hay que revisar el contenido cuando salga la sentencia, si hay directrices más allá de las contenidas en el comunicado para garantizar que el acceso sea efectivamente adecuado. Y por supuesto, sin duda alguna, insiste en la Corte Constitucional en un enfoque de salud pública para el abordaje de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que implica en los casos que sean necesarios, las políticas de prevención de embarazos no deseados y esto fortalecido con la garantía de educación del derecho a la información para las mujeres que llegan a las consultas con un embarazo y que sin duda alguna tienen derecho a la información completa, amplia, suficiente y clara en este sentido.